SpaceX acaba de sacar a pasear una Starship muy rara, porque al contrario de todas sus predecesoras, no tiene ni aletas aerodinámicas, ni escudo térmico, ni compartimento de carga. Bueno, ni motores, pero eso es temporal. Es, en efecto, muy rara, pero no os penséis que es simplemente un prototipo para realizar pequeñas pruebas y luego desecharlos sin más. No, no. SpaceX le está haciendo pasar todos los test previos a un lanzamiento. Claramente piensan enviarla al espacio. Sin ir más lejos, ayer mismo superó con éxito la prueba de llenado de combustible criogénico y seguramente el siguiente paso es llevársela para adentro para instalarle los motores Raptor. Y esto nos hace preguntarnos, ¿para qué va a servir exactamente esta Starship? ¿Es acaso el primer prototipo funcional de Starship lunar o se trata acaso de la primera Starship que servirá como depósito de combustible en órbita? Bueno, pues pasa que intentaremos salir de dudas. 3, 2, 1, despegamos. Bueno, para intentar esclarecer la razón de la existencia de esta Starship desnuda, la S-26, vamos a empezar hablando de su inexistente escudo térmico. Y es que, como ya os he dicho antes, esta Starship tiene 0 unidades de losetas térmicas. Esto desde luego nos indica claramente que SpaceX no piensa recuperar este prototipo y por tanto no lleva esas 10.000 losetas hexagonales que sí que han tenido todas las Starships construidas a partir de 2020. Estas losetas sirven para que, teóricamente, las Starships puedan sobrevivir al intenso calor creado al volver a ingresar a la atmósfera de la Tierra a velocidades orbitales. Y digo teóricamente porque SpaceX aún no ha demostrado que la Starship pueda sobrevivir a la reentrada atmosférica con estas losetas como escudo térmico. Pero bueno, ya sabemos que esta Starship no está destinada a volver a la Tierra. Sigamos. La Ship 26 tampoco tiene aletas aerodinámicas y, como pasa con el escudo térmico, desde que SpaceX ensambló por primera vez una Starship por completo en octubre de 2020, todas las Starships que la compañía ha completado han tenido cuatro grandes alerones instalados. Estos alerones les sirven a la Starship para planear, dirigirse y orientarse durante las reentradas orbitales hacia la plataforma de aterrizaje. Y, por último, también necesitan esos alerones para controlar la arriesgada pero exitosa maniobra de aterrizaje con la que nos sorprendió SpaceX en las primeras pruebas suborbitales y que requiere que las naves caigan boca abajo como un paracaidista y giren rápidamente hacia una orientación vertical para aterrizar propulsadamente. Así que, bueno, esto de no tener aletas sigue confirmando que, desde luego, esta Starship no está destinada a volver a la Tierra. Pero vamos ahora con el detalle que, a mi parecer, es el más importante de todos, el que nos da una pista de para qué va a servir este extraño prototipo. La Ship 26 no tiene compartimento de carga, es decir, no tiene ninguna compuerta que pueda abrirse para insertar carga útil y luego liberarla y que vaya a ser puesta al espacio. Y el resultado, pues, es este, una Starship totalmente lisa que parece más una bala que una nave y que no puede regresar a la Tierra ni desplegar satélites. Teniendo todo esto en cuenta, parece que fuera un prototipo destinado única y exclusivamente a optimizar los procesos de construcción o algo por el estilo. Pero no. SpaceX claramente tiene la intención de lanzar a la Ship 26 al espacio. Entonces, ¿qué función puede tener? Pues mirad, SpaceX tiene previsto construir al menos cuatro tipos diferentes de Starship. El primer modelo son las Starships tripuladas, que ya de sobra las conocemos. Estas tendrán escudo térmico y alerones, obviamente, así que descartadas. Luego tenemos las Starships tanque de combustible, que servirán para reabastecer a otras Starships en órbita. Estas también tendrán escudo térmico y alerones para poder regresar a la Tierra y volver a ser guionadas de combustible, así que descartadas también. Luego tenemos la Moonship. La Starship que servirá como módulo de aterrizaje en la misión Artemisa 3 de la NASA. Esta Starship no tendrá ni aletas ni escudo térmico, pero sí que tendrá compartimento de carga, por lo que yo creo que también podríamos descartarla. Y ya solo nos queda el último modelo, la Starship Depósito de Combustible. Es decir, una Starship prácticamente hueca, en el sentido de que tendrá poco más que depósitos de combustible dentro y que permanecerá en órbita permanente para actuar como una especie de gasolinera espacial. Vale, este último modelo de Starship podría ser la explicación de la S26, sin embargo, sigue habiendo cosas que no cuadran. Primero de todo, si esta Starship va a servir como gasolinera espacial, debería tener algún tipo de estructura que permita el acoplamiento y la transferencia de propelentes en órbita, cosa que no tiene. Y además, según la información publicada por la NASA, esta Starship debería ser más grande que el resto y tener tanques de combustible más grandes también. Sin embargo, la S26 es del mismo tamaño que el resto de Starships y a pesar de no tener compartimento de carga, sus tanques de combustible internos son del mismo tamaño que el resto de naves. Además, para sobrevivir en órbita durante días o semanas, necesitaría algún tipo de fuente de energía como paneles solares, por ejemplo, cosa que tampoco tiene. Aún así, en mi opinión, creo que la Starship 26 es el primer prototipo de Starship depósito de combustible y que estamos ante una especie de primera prueba para saber si una Starship sin alerones ni escudo térmico es capaz de ser lo suficientemente estable durante el lanzamiento como para sobrevivir. Aunque, también es verdad que existen otras maneras de saber si será estable durante un lanzamiento sin necesidad de tener que realizarlo, como un túnel de viento, por ejemplo. Pero bueno, hay que tener en cuenta también que SpaceX recibió hace un tiempo un contrato de la NASA valorado en 53 millones de dólares para realizar pruebas de trasvase de combustible en órbita. Porque no sé si lo he comentado alguna vez en otro vídeo, pero SpaceX necesita dominar perfectamente la transferencia de combustible en órbita baja terrestre. Es indispensable que eso funcione porque si no, la Starship no tendrá combustible suficiente para ir más allá de la órbita baja terrestre. Necesita sí o sí reabastecerse en órbita. Y si a esto le sumas que un administrador adjunto de la NASA dijo hace unos meses que el segundo intento de lanzamiento orbital de una Starship será para probar la transferencia de combustible en órbita, pues tiene toda la pinta de que va a ser esto. Obviamente los planes de SpaceX podrían cambiar, pero desde luego, para mí, esta es la explicación más probable. Así que habrá que estar atentos y ver el progreso que va haciendo SpaceX con esta interesante y misteriosa Starship S-26. Y si tú no quieres perderte nada, pues ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete al canal que yo te me lo tengo informado. Y muchas gracias en especial a los miembros del canal que permitís que pueda seguir haciendo vídeos regularmente. Si tú también quieres formar parte de este equipo, pues puedes hacerlo con el botón unirme que encontrarás más abajo. Nada más de este control de misión, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.